V-Noticias te presenta la información con honestidad, veracidad e imparcialidad. V-Noticias de lo que acontece en el momento. V-Noticias de Chignahuapan, la región, la nación y el mundo. V-Noticias a través de nuestras redes sociales. V-Noticias, la hora de la verdad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su noticiero local de V-Noticias. Le recuerdo nuevamente de la promoción que tiene Cablemar TV. Hasta el 20 de diciembre, usted puede contratar el servicio de televisión por cable con los beneficios de 108 canales con contenido de entretenimiento musical, informativo, educativo, cultural y películas para todos los gustos y edades. Aproveche y contrate ya en las oficinas de Cablemar TV, ubicadas en la calle Guerrero número 24, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vadillo Gym de Puebla vs. Arex Boxing Gym de Chignahuapan en seis peleas amateurs y dos profesionales, la estelar con Brian Bautista y el zurdo Galicia. Vamos a ver un resumen de lo acontecido en el marco de la 24ta Feria Nacional del Árbol y de la Esfera en esta función de box. ¡L refrigerando, chiquita, clalo, chiquita! ¡Bravo! ¡Vamos, chiquita! ¡Síganla! ¡Inhal metadata! ¡� blastitos! ¡Jánlita, v g regarde! ¡Vamos, chiquita, v Om! ¡Mera mitad! ¡Vamos! ¡No está aquí tu hijo! Saca tu pie a la derecha, tira la derecha, tira la derecha. Tira, tira, tira recto. Saca tu pie a la derecha, tira la derecha, tira la derecha, tira la derecha. ¡Esta es mi rey, tira la derecha! ¡Vamos, Tira Lola! ¡La vea, la vea, la vea! Se pusieron muy interesantes los enfrentamientos de Vox donde el auditorio entusiasmado apoyando a sus favoritos demostraba su fanatismo y alegría por poder ser espectadores de este magno evento de Badillo Gym de Puebla contra el Xboxing Gym de Chignahuapa. ¡Vamos, Tira Lola! 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 No te pones en la cocina, no te pones en la cocina, muévese, muévese por allá. Salte, salte. Vamos a ver, que acudamos a la cabeza, vamos. Salte, salte. Salte, salte. Salte, salte. En Radio Pirata vamos a ver esa interesante nota. La empresa de transporte colectivo de Zacatlán, Amado Carrillo, pidió a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal luego de que, según dijeron, a través de Utilio Sosa Lobato, amagó con incendiar sus unidades y cerrar las bases de operación el próximo domingo. Según dijeron en conferencia de prensa, convocada para fijar postura con respecto al alza en el pasaje, Andrés Adrián Ruiz, presidente de esta compañía con tradición de 36 años, el posicionamiento fue a favor de respetar el descuento de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Detalló que, gradualmente, se implementarán las medidas y dispositivos para brindar mayor seguridad de los usuarios. Reiteró su disposición al cumplimiento de todos los rubros para brindar un mejor servicio. Entendemos que todo aumento causa molestia y afecta a nuestros bolsillos. Sin embargo, somos parte de esta sociedad en donde hemos tenido la necesidad de hacer ajustes en nuestras tarifas, esto por el aumento de la gasolina, refacciones y varios accesorios, siempre apegados a la autorización de la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno del estado, nunca de manera discriminada o fuera de la ley. Por su parte, el secretario de esta empresa de transporte público, Norberto González, solicitó la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para que intervengan en el caso de Otilio Sosalovato, alias El Bronco, ante la convocatoria de una manifestación para el próximo domingo a las 10 horas a través de la frecuencia 103.7 FM. La fuente señaló que han sido víctimas de linchamiento social y hostigamiento desde esta frecuencia de donde, según se dijo, se ha convocado el desorden público y a no pagar las tarifas establecidas por el gobierno del estado. Nos preocupa esta situación ya que se nos ha amenazado con incendiar nuestras unidades y cerrar nuestra fase de operación, declaró. Por último, el tesorero de la empresa José Luis Ramírez, tras hablar del prestigio de la empresa por 36 años, adelantó que próximamente activarán una estrategia de redes sociales y la activación de una línea telefónica para atender inquietudes, peticiones o quejas de los usuarios. Pregunta expresa sobre las quejas que hay para esta empresa, adelantó, están pasando la estafeta a las nuevas generaciones para tener mayor contacto y atención a los usuarios y resolver sus inquietudes y quejas. Continuamos con el vecino Pueblo Mágico de Zacatlán, el Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla, así como a través de su coordinación de tránsito y las direcciones de educación y del deporte, realizan la primera rodada denominada Zacatlán sobre bicicleta, donde niños y niñas de diferentes instituciones educativas tomaron el manubrio, pedalearon por las principales calles de la ciudad, con el objetivo de promover la interacción social, el cuidado con el medio ambiente también, y así como el sano esparcimiento y la educación en seguridad vía. Es un proyecto que nace de la Dirección de Vialidad y Tránsito del Honorable Ayuntamiento, a cargo del maestro Luis Márquez Lecona. Estamos coadyuvando en este trabajo la Dirección de Educación y la Dirección de Deporte, ya que es una rodada. Y bueno, aquí lo importante es dar a conocer a la ciudadanía el cuidado del medio ambiente, ya que estamos en este trabajo, y también estamos trabajando con respecto a lo que es el uso racional del automóvil. Queremos que la gente realmente tome conciencia de que debemos utilizar ya el automóvil menos, porque tenemos ya muchos problemas de vialidad, sobre todo la movilidad aquí en el centro de la ciudad, que pues normalmente se está dando ya muy frecuente, y bueno, queremos que la gente realmente tome conciencia de esto. Nosotros que estamos formando niños, para nosotros es muy importante que ellos se vayan formando estos hábitos tan importantes, tan básicos, y que aparte de que los forman y les hacen una buena educación en cuestión de salud, también benefician a toda la sociedad el uso de los transportes, que no utilicemos tanto los carros, sino caminar, usar los triciclos, las bicicletas, y aparte, bueno, pues mejora nuestra salud. Yo les recomiendo a todos, la comunidad de Zacatlan, que cuidemos nuestro medio ambiente, así como hicimos el recorrido con los niños, de usar bicicleta, triciclo, todo eso, para no contaminar nuestro medio ambiente, para que no se acabe nuestro planeta. Para evitar ocupar el camioneta, el carro, podemos caminar, podemos usar bicicleta. Para utilizar más la bici, yo digo que quitemos los carros o andar a pie, porque el humo contamina. Ya dejar de utilizar bolsas de plástico, utilizar bolsas de tela, no tirar basura, no quemar los bosques, no hay que contaminar. Eso puede llegar a que nos quedemos sin aire, sin naturaleza, sin plantas, árboles, animales, comida, nada, nos quedaremos sin nada. Si no tiramos, seguiremos teniendo lo que tenemos ahorita. Cambiando radicalmente de información, la licenciada Berenice Hernández Pacheco nos da detalles acerca del curso intensivo de alto peinado nupcial y social impartido por Carolina Serrano, del Centro de Formación para Estilistas y Diseñadores de Imagen. No dejes pasar esta oportunidad y aprende técnicas avanzadas e innovadoras. Pues es un curso que voy a impartir de alto peinado junto con una compañera que se llama Carolina Serrano, viene del Estado de México. Van a hacer los cursos el día 4, 5 y 6 de diciembre. No va a ser en una institución, va a ser en el salón del Hotel La Camellia. Este curso va a estar muy padre, va a estar relacionado solamente con alto peinado. Pues básicamente va dirigido a todas las estilistas que ya estén capacitadas, que tengan lo básico en peinado. Va a durar 3 días, vuelvo a repetir, 4, 5 y 6 de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Va a contar con Coffee Break, reconocimiento, diploma y comida. Bueno pues, se les va a enseñar peinados, alto peinado, como dice, altos peinados, como para 15 años, boda, 3 años. Bueno pues, vamos a enseñar y capacitar a estilistas para que adquieran nuevas técnicas en peinados. Un peinado es muy importante, ya que es el complemento indispensable para el maquillaje, para el rostro de la persona. Let's go girls! Bueno pues, tiene un costo de $2,800, los 3 días del taller. Para apartar tu lugar necesitas la mitad y estar en ese taller, que de verdad está súper padrísimo. Lo impartirá Carolina Serrano de la institución Cefedi, Centro de Formación para Estilistas. Caro tiene 12 años, estilista profesional y está, su especialidad es en alto peinado. Para poder inscribirse con su servidora, Berenice Hernández Pacheco, al teléfono 797-118-6285. No se necesita ningún requisito, únicamente necesitan marcar a mi número y para apartar su lugar. Let's go girls! Sembrando Vida es un programa que se está llevando a cabo en todo el municipio de Chignahuapan. Javier Tirado, el presidente municipal de nuestro municipio, dio cita en el bachillerato Narciso Mendoza, donde alumnos, padres de familia, maestros y además también personal administrativo de esa institución sembraron vida. Vamos a ver esta nota. Todos tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Yo agradezco a la directora que hoy hagamos esto porque el sector educativo es importante. Así es que hoy iniciamos con este hábito, con este programa de Sembrando Vida. Y decirle que esta institución pues lo espera cuando usted guste, ¿sí? También agradecer, agradecer que hayan volteado a mirarnos, ¿verdad? Y bueno, pues aceptamos muy amablemente los 250 árboles que en esta ocasión se van a sembrar aquí en beneficio de la comunidad escolar. En beneficio de nuestros jóvenes, en beneficio del cuidado del medio ambiente y para el bienestar de todos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias y sean bienvenidos. Gracias. 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 El presidente municipal constitucional, Javier Tirado Saavedra, en entrevista para BNoticias, comenta sobre este proyecto titulado Sembrando Vida. Seguimos con la etapa Sembrando Vida, después de haber sembrado mil ahí en el barrio de Isla Huaca, pues ahora estamos aquí en Tenezla, en este bachillerio Narciso Mendoza, en donde estamos ahorita con 250 de una etapa que iniciamos de otros 3 mil más. Y la verdad es que es importante el hecho de que el medio ambiente hoy podamos contribuir en el sector educativo y la ciudadanía, el gobierno, obviamente nos corresponde no nada más el sembrar un árbol, sino también el ver el medio ambiente como los desechos también de basura, que hemos implementado también los módulos que hoy en día se ven en el municipio, en la separación de sólidos, de orgánicos e inorgánicos. Y que de alguna manera tengamos en cuenta de que los cambios climatológicos, pues obviamente se deben a que de alguna, no hemos cuidado como tal nuestra responsabilidad como ciudadanos. Hoy en día, no nada más en nuestro municipio, sino en nuestro estado, en nuestra república y en el nivel mundial, es algo importante el medio ambiente y sobre todo el crear el hábito, el crear el hábito en nuestros hijos. El que salgan, rieguen un árbol, tengan limpia la casa, ¿verdad? Sepan cómo separar una basura que se ha olvidado, ¿no? Es muy fácil agarrar y tener una envoltura y tirarla en la calle. En vez de cooperar, muchas veces contribuimos en las afectaciones que en un futuro nos van a repercutar. Y las consecuencias las estamos viviendo. Hoy en día, yo comentaba hace rato que en Chinaopan jamás habíamos vivido un año tan caluroso, ¿verdad? Con altas temperaturas y no llueve, sequías y las afectaciones pues vienen para el campo, para las cosechas. Entonces, todo esto, todo esto es parte fundamental, no nada más del gobierno, sino de la ciudadanía, la educación, la salud y eso es lo que estamos, por nosotros la responsabilidad que tenemos. De hecho, platicábamos también que en la parte de bienestar, pues vamos a seguir con la etapa en enero, ya platicando con la secretaria Lisette Sánchez en lo que son los comedores también, que han atendido ya a 1.200 jóvenes y este va a ser uno de los bachilleres que está apuntado ya para que tengan un comedor también y sean beneficiados con los desayunos. Y bueno, pues en contacto con el DIF. Fíjate que en una de las situaciones que se ha sido transparente y que le ha gustado al señor gobernador y a la secretaria aquí en Chinaopan, lo estamos manejando en colaboración, en unión, porque las despensas se dan. Si aquí hay 80 o 100 jóvenes, esas despensas se van a dar para que sean utilizadas. O sea que nosotros no tenemos una preferencia y que muchas veces se daban las cosas a quienes no lo necesitaban y por eso no se aprovechaban. Entonces, ahorita el poder contribuir con los maestros de un centro educativo y los alumnos que lo aprovechen, que esté el gobierno, que esté la Secretaría de Bienestar y que esté el DIF en unión, pues detona de otra manera, ¿verdad? En entrevista para B Noticias, el presidente municipal Javier Tirado Saavedra nos comenta sobre la seguridad y eventos de la 24ta Feria Nacional del Árbol y de la Esfera. Pues felicitar a la ciudadanía, a ustedes, a los medios de comunicación, a todos los que formamos parte de Chinaopan, porque saben que estamos en nuestra feria y ya vamos un poquito arriba del 50% y la verdad ha sido de tranquilidad, de paz. Hoy la ciudadanía se da cuenta de que hay una seguridad, que ahorita continuamos con un ejército desde que comenzamos, que han estado dando vueltas en las calles, han estado caminando, en los fines de semana llega la policía turística, 20 elementos cada vez que nos está mandando el Estado, llega la gendarmería, la Guardia Nacional, y digo, de otra manera no se podría si no tuviéramos la infraestructura que se tiene ahorita en un centro de seguridad, que siempre lo he comentado, ya vamos en una etapa de un 80% y bueno, pues esperamos cerrar el año, ojalá y nos alcance para poder culminarlo y de esta manera el siguiente año será la etapa de área de la tecnología. Vamos a estar conectados con el C5, que a mí me da mucho gusto, la próxima semana estaremos con la titular del C5 y vamos a tener una plática con el señor Gobernador para el apoyo de la segunda etapa, que serán las 250 cámaras de vigilancia, pero estas cámaras tendrán que ser de tecnología de punta para que estén conectadas con el C9 y el C5, entonces eso a mí me da mucho gusto y estas cosas se dan porque se ha visto que Chinamopan está trabajando, está trabajando, está avanzando, de otra manera no vendrían los apoyos, así es que pues es importante saberlo, es importante darlo a conocer porque se ha vivido en paz, hasta ahorita no ha habido un índice de mal funcionamiento y eso me agrada, que las familias vayan, disfruten, porque esta fiesta no nada más es para, esta feria no nada más es para la gente de fuera, es más para la gente de nuestro interior, para nuestras comunidades, esperamos ya cerrar este viernes ahorita con Tucanes, el sábado viene un cómico y bueno pues ya el domingo cerraremos un evento importante con el grupo Matute y de ahí esperamos todavía una temporada alta, el buen fin que va a ser también importantísimo, implementamos unas torres de seguridad, estamos a prueba también, yo quiero que hay una comprensión también en la ciudadanía que estamos intentando dar resultados contundentes y que muchas veces, bueno, pues hay críticas, pero créanme lo que estamos también nosotros con voluntad de implementar, de implementar maneras, entonces ahorita recortamos, me parece 50 centímetros, nosotros quitamos las torres para recortarlas un poquito, porque si había un, ahí estaban un poco frágil y esperamos que con esto queden más reforzadas y hagan un buen servicio a la policía municipal. Muchísimas gracias. Durante la vigésimo cuarta Feria Nacional del Árbol y de la Esfera de Chignahuapan ha prevalecido la importancia de rescatar las tradiciones como mexicanos que nos caracterizan y en esta ocasión se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad el Torneo de Rayuela del que en esta ocasión nos habla el doctor Rigoberto Galindo Pérez, miembro del Club Chignahuapense. Mire, nosotros somos un club de asociación civil, tenemos 32 años de conformado y en esta ocasión estamos rescatando tradiciones aquí de la comunidad o del municipio. En este caso estamos rescatando el Torneo de Rayuela que consiste en dos categorías, manejamos jóvenes, bueno, personas menores de 60 años y mayores de 60 años. Los que juegan a menos de 60 años manejamos 45 varas de distancia y los de 60 y más a 35 varas. Esto consiste en mandar unos tejos de metal a un círculo de 20 centímetros y eso va sumando puntos y entonces hacemos el torneo 16 puntos. En esta ocasión tenemos el apoyo preferentemente del ayuntamiento en el cual nos ha brindado dar unos premios muy atractivos. En este caso, al primer lugar, por ejemplo, del Torneo de la Rayuela, estamos manejando 5 mil pesos, al segundo 3 mil y al tercero 2 mil. Y son en las dos categorías. Y también estamos participando a las 7 de la noche, escogemos este día martes porque es cuando bajan todas las rancherías y hacemos otro evento que es el rescate de un baile tradicional que es el Chotis. Ese lo hacemos a las 7 de la noche en el recinto ferial, ahí va a ser en el Teatro del Pueblo. Y también damos un obsequio a las personas que participan y ahí fomentamos a personas adultas y a niños para estar rescatando la tradición del baile de Chotis. Pues definitivamente es muy importante, la gente le gusta y le gusta participar con nosotros. Ya llevamos, les puedo comentar, arriba de 30 años tratando de rescatar esto. Lo hemos logrado y se ha mantenido. Y ahora en todas las comunidades ya practican la Rayuela y en todas las comunidades también ya bailan el Chotis, en la mayoría. Ahorita, por ejemplo, son de 20 comunidades que están participando de todo el municipio. Y en el Chotis al rato también son de todo el municipio como de 15 comunidades. Le estamos invitando a la gente que nos visita, aparte del torneo, a todos los jugadores, les damos un boleto para que puedan tener un refrigerio, en este caso una gordita, y así mismo la gente nos participa tomando el pulque, que es aquí tradicional, una bebida tradicional de acá de la comunidad. Pues lo único que hacemos es invitar a toda la población a que nos apoye y que siga fomentando esto. Es muy agradable porque este es un día específicamente para las comunidades, ya no para la zona urbana, sino para todas las comunidades. Y definitivamente los invitamos para que participen todos los años con nosotros y lo hacemos este evento en dos ocasiones, en la fiesta de Santiago y ahorita en la feria de Chignahuapa. De igual forma, durante este torneo de Rayuela se presentó y amenizó el evento, el grupo Fuego Norteño de Chignahuapa en Puebla, quienes invitan a la ciudadanía a seguir preservando y rescatando estas importantes tradiciones. Esperando a que vuelvas conmigo, Hola amigos, ¿qué tal? Nosotros somos amigos de Fuego Norteño y bueno, pues ahorita estamos en este momento aquí participando aquí en lo que es la Rayuela, que pueden ver en estos momentos y pueden grabar de este lado. Están por ahí concursando algunos amigos y bueno, pues nos tocó la oportunidad de estar aquí con ustedes y bueno, a todos los amigos los invitamos a que bueno, sigan estas tradiciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, somos Fuego Norteño y estamos aquí presente en el evento de Rayuela aquí en Chignahuapa en Puebla, los invitamos a que visiten este pueblo mágico, la verdad es que está muy bonito, también queremos invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, ahí por Facebook, por YouTube, aparecemos como Fuego Norteño Chignahuapa, cualquier cosa estamos para servirles. Claro que sí amigos, somos este grupo Fuego Norteño y muy contentos de estar aquí en este gran evento Chignahuapa en Puebla, visítenos nuestras páginas. Claro que sí amigos, muy contentos de estar aquí acompañándonos y pues los invitamos a que nos visiten por ahí en las redes sociales como Fuego Norteño y Chignahuapa. Saludos. Gracias. Lleva a Primo por ahí, saludando a toda la organización, al comité, organizador, Primo, que nos acompaña. Así es que, vamos rápidamente con ese temazo que dice, y yo no. Me dijo que le dije que si bien no volvería, que si bien no lo querías, no lo querías, no lo querías. Tanto chignahuapenses como turistas participaron entusiastamente en este torneo de Rayuela, y eso nos comentan sobre su experiencia. La pasé muy bonito porque nos divertimos un poco, y me da mucho gusto, y esperamos que todavía nos dé licencia para el próximo, para seguir participando. Pues para nosotros es una tradición de los anteriores, de los antepasados, y seguimos esa tradición, ya no podemos muy bien, pero ahí le vamos haciendo la lucha. Sí, ya participamos. No, pues los que perdimos no nos dieron, a los que ganaron sí les dieron un premio. Y nos la pasamos de verdad, de felicidad, gracias. Ah, pues muy bien, es parte de nuestra tradición. Así en torneo no, pero sí la he jugado con la familia. Dependiendo las varas, que se juegue la distancia, a 16, a 24, a 32 puntos, por pareja, o tercias, privado, personal, o como quiera. Ah, pues muy maravilloso, la verdad, muy bonito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, somos un grupo de amigos viajeros que andamos recorriendo la Sierra Norte de Puebla. Yo soy de Jalisco, mi amiga Blanca de Tamaulipas, y mi amiga de San Luis Potosí. Ramón de San Luis Potosí. Y el día de hoy tenemos el gusto de estar conociendo este hermoso pueblo, Chignahuapan, donde nos han tratado de maravilla, la verdad. Estamos muy contentos de haber llegado aquí y de estar conociendo sus hermosas tradiciones. Ya nos dieron playera, ya participamos, ya participamos, participamos, nos dieron una playera y nos ofrecieron una gordita. Extraordinaria, la experiencia fue muy extraordinaria, no nos queremos ir, apenas vamos llegando y no nos queremos regresar. Tenemos que trabajar y no nos queremos ir, tiramos rayuelas. Participamos en el tiro de la rayuela, aunque no tenemos experiencia, pero nos gustó participar y nos dijeron cómo era la técnica. Gracias a Puebla, gracias a Chignahuapan, saludos, saludos, desde Jalisco, y a todos los bachilleros y los viajeros, saludos. Somos viajeros por México. Hemos llegado al final de su noticiero local. Les recuerdo que tenemos una cita los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, las repeticiones los martes, jueves y sábado a las 9 de la mañana y 3 de la tarde. Visite también nuestro Facebook de B Noticias, dele like y comparta su nota favorita. Por supuesto, hasta la próxima y que tenga, como siempre, una excelente noche.